Me molesta mucho y me resiente bastante que la federación no quiera pagar la deuda. Yo me acuerdo cuando Rosa Salomón venía aquí al hotel con el secretario Mejía y me abrazaban y me decían, Fais, ¿cómo te agradezco que nos estés apoyando con esto? Tuve el caso de José Luis Pinto en el hotel, que era un hombre muy exigente, quería que sus jugadores comieran de lo mejor posible y pedía carnes extravagantes, pues carnes americanas que costaban 700 lempiras la libra o lo que sea. Y siempre pedía algo exagerado. Les voy a dar un ejemplo. Habían, digamos, 40 jugadores que tenían que comer y él pedía 40 piezas de salmón de 5 onzas, de 6 onzas, perdón. Pedía 40 piezas de pollo, de filete de pollo de 6 onzas y pedía piletes de 6 onzas. Era exagerada la comida. Cuando yo vi eso, porque a veces no botábamos la comida, pero había que botarla o regalarla, pero la donábamos hacia otras instituciones. Yo hablé con José Luis Pinto al respecto y él me dijo, mire, usted haga lo que yo le digo porque eso es lo que quiero que coman mis jugadores y usted se los cobre. Vengo yo directamente y hablé con la gente de FNAFUT. Les dije, miren, esto y esto está pasando, me está saliendo muy honoroso el tener a José Luis Pinto aquí exigiendo demasiado. Me dijeron, usted no se preocupe, cobre. Mandando la factura. Y eso hice. Y resulta que ahora pues ya no quieren pagar. ¿Era exagerada la exigencia en cuanto a la alimentación? Mire, José Luis Pinto fue un técnico, yo he tenido muchos técnicos a través de que he tenido el hotel porque el señor ha elegido por mucho tiempo, desde el tiempo de Callejas. Y José Luis Pinto fue un técnico exageradamente exigente. Un poco más allá de la comida, ¿qué más exigía él? Exigía muchas cosas. Por ejemplo, le voy a decir una cosa, una exigencia que él tenía específica. Él pedía, digamos, una sopa de res. Tenía que ir 7 libras de res en esa sopa. Exigencias como en las avisaciones, en que los huevos tienen que hacer su agua a tiempo. Era una persona un poco...